Lo conocí cuando yo era muy chico todavía, era un adolescente que también empezaba bailando folclore. Fue mi profesor de danza afro, al cual yo me siento muy contento, orgulloso de tenerlo como mi maestro. Gracias, Manuel Martínez. Vamos a estar en Guayaquil en noviembre, finales o primera semana de diciembre, donde también te vamos a rendir un gran homenaje. De todos tus amigos de Guayaquil. Entonces, pido mil disculpas, nos tenemos que retirar. Veníamos en dos autos, uno se ha quedado en la vía, en un cruce que hay para llegar acá, y están solitarios los chicos, por eso estamos incompletos. Después de esta danza que le vamos a hacer litoralense y la costa de salería, nos despedimos. Muchas gracias por sus aplausos, por ese amor y ese apoyo a la danza, a la cultura nuestra. Gracias, Manuel Martínez. Gracias. 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 Gracias.